Ventana Ventana sobre ventana y sobre ventana dos Y en la ventana más alta he visto un niño de Dios Si, si, mi bien sabor o llamaré, llamaré con el jabotillo, llamaré Un pasto lleva un borrico cargado de chocolate Lleva su chocolate, su boliñillo y su adhacé Un pasto lleva un borrico cargado de chocolate Lleva su chocolate, su boliñillo y su adhacé Tengo una morena con los ojos negros que las quiero más de mi corazón Tengo una rubia que me favoría, ya no las quiero, no, no Porque lo moreno tiene mucha gracia y así lo dispuso, morena Y que cada vez son que te ponen un lugar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video